Como es nuestro compromiso, también le traemos temas propositivos, ya hay que hacer el contraste, tenemos temas muy densos, algunos preocupantes, todos estos que hemos estado viendo esta mañana también en esto que acabamos de escuchar, aunque traía su dosis de buenas noticias, pues siempre se necesita un respiro. ¿Y qué mejor manera de tener un respiro que hablando de temas que tienen que ver con nuestra vida, nuestra familia, nuestro patrimonio, nuestro proyecto de vida? Y ahorita va a ver a qué me refiero ya a detalle. Nos acompaña en el estudio el licenciado Alejandro Pichardo Estrada, gerente de Mercadotecnia de Ruba Desarrollos. Bienvenido, bienvenido a casa, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muy contento de regresar aquí con ustedes ya en estas fechas. Muchas gracias por la invitación. Oye, y ahora te voy a pedir que nos platiques sobre este nuevo desarrollo de Ruba, Burdeos Residencial. ¿De qué viene? Claro que sí. Burdeos Residencial es el nuevo desarrollo de nosotros, de Ruba. De Ruba llegaste a casa. Esta empresa nacional inmobiliaria establecida ya de más de 15 años aquí en Tijuana y 43 en todo el país. Y estamos en el área de Santa Fe. Tenemos oferta de vivienda mixta, la verdad, porque tenemos dos modelos de vivienda y un modelo de departamento para todas aquellas personas que gustan de la dinámica de vivir en un depa. Es un depa en donde solamente es una torre con ocho departamentos, vaya, ¿no? Cuatro de un lado, cuatro del otro. Es Tuma, siete vecinos, nada más. Y los dos modelos de casa son de tres recámaras, uno con dos baños, otro con baño y medio. Pensado en tres diferentes familias, ¿no? Tres necesidades diferentes, familias de recién creación, recién casados o con un hijo, hasta aquella familia que ya sean cuatro o cinco miembros. Entonces, tenemos variedad para el mercado tijuanense de vivienda. Oye, está bien interesante. Digo, yo ubico perfectamente, como yo creo que quienes nos ven y nos escuchan, los desarrollos de Ruba. Y los hacemos más bien con lo que habíamos platicado en alguna ocasión más, generalmente con casas que se distinguen, pero sin duda, en el mercado. Claro, pero fíjate que no tenía tan en la mira el tema de los depas. Sí, pues mira, es un modelo que viene desde Viñas del Mar, que es desarrollo también de Ruba, desarrollo hermano. Tienes razón, claro. Ahí traemos ya ese modelo de departamentos y obviamente con otros acabados, con una fachada incluso distinta. Burdeos es un concepto medio de zonas vinícolas europeas. De hecho, los nombres son Alcalá, Marsella, Toledo, referente a temas europeos. Ya sabes, cosas a veces de mercadotecnia. Claro, pero está muy padre también. Sí está padre, la verdad está padre, hay vialidades de concreto, los departamentos, pues por ahí las plantas bajas tienen una bodeguita muy útil, la planta baja, los depas de planta baja. Todas las privadas, porque como bien sabes, los desarrollos de Ruba se caracterizan por siempre estar en privadas pequeñas. Y todos tienen una amenidad, que es un área común, básicamente de dos pisos, en la cual tienes salón de eventos en la planta baja, con baño, cocineta. Y en la planta alta, pues una terraza muy padre, con comedor, con asador y también con área para hacer otro evento. Sí, ahora ya me hiciste recordar de amigos con quienes siempre tenemos discusiones muy serias y no hay quien gane. Nunca ha habido quien gane la discusión respecto por qué caso, por qué depa, o por qué caso, por qué departamento. Pues sí, finalmente la decisión es de cada familia y de cada núcleo. Entonces que tengan esta opción en Burdeos también creo que es sumamente interesante. Por cierto, si usted quiere más información, irlos contactando, hacer una cita, cualquier cosa que necesite para conocer más de Burdeos, le voy dando el número de WhatsApp, 664-364-7191, 364-7191. Oye, Alex, platícanos de las fuentes de financiamiento, que estoy seguro que cualquiera que esté considerando cualquiera de las opciones que ofrecen en Burdeos Residencial a través de RUBA se va a estar preguntando, pero sin duda. Todas, David. Todas, David, amigos de RCN 1470, todas. Prácticamente es Infonavit, Foviste, Cofinavit, obviamente, que es la unión con crédito bancario, crédito bancario, por supuesto, y economía americana, sin duda alguna también recibimos. Y sí, cualquier tipo de banco que usted tenga, donde tenga su nómina, donde haya recibido alguna oferta, promoción para este fin de año, sin duda alguna se puede acercar con nosotros a través del WhatsApp, 664-364-7191. Todas las opciones de financiamiento son recibidas en RUBA y en Burdeos Residencial. Oye, ¿qué hay respecto a si tengo dudas de a lo mejor qué...? Me imagino que va a haber muchas personas que no se escuchen, que digan, oye, pues es que yo, fíjate que sí podría acceder a un financiamiento de esta naturaleza, pero a lo mejor me conviene, también tengo acceso al otro. ¿Habrá oportunidad de que den alguna orientación respecto a, por ejemplo, quienes tengan ese tipo de dudas, también les ayuden acudiendo a RUBA o a Burdeos, por ejemplo? Claro que sí, David. El equipo desde el asesor inmobiliario, profesional y demás, él es el primer, ahora sí que el primer apoyo para todos los visitantes, él te puede aclarar cualquier duda, asesorar, guiar en el proceso, y en dado caso después viene el área de titulación e integración, que es otras personas especializadas que te aseguran la mejor opción de crédito, de acuerdo a tus posibilidades, a tus ingresos, a tu manera de comprobar ingresos y demás. No hay nada más, les puedo decir que no hay una experiencia de, bueno, hay muchas experiencias muy suaves en la vida, muy padres, pero una de las más suaves dentro de, yo creo que está en el top ten sin duda, es cuando te entregan así tu título. Sí. Top tres, yo creo, ¿no? Sí, sí, yo creo que, sí, no, no, es que dije, no, ¿qué tal si me dicen? Ay, sí, como que mi boda y mi hijo y nada, pues sí, ¿no? Pero, pues a ver, ahora dónde metes a tu esposa y a tu hijo y a todo eso, ¿no? Sí, no, la firma de la escritura, ahorita están ocurriendo mucho en la oficina principal, es un momento mágico, uno como colaborador lo ve y dices, mira, qué padre que la gente está firmando su casa nueva, y más en estas fechas, ¿no? Decembrinas. Oye, y hablando de eso, pues ahora que estamos por celebrar Navidad, otro tipo de celebraciones en general, decembrinas, ¿qué podemos encontrar en Ruba en este sentido? Mira, en Ruba llegaste a casa, tanto en el desarrollo de Viñas del Mar, que todavía tenemos vivienda, como en Burdeos, tenemos una dinámica ya muy conocida por Tijuana, que es la dinámica qué esferas, en donde prácticamente usted puede ir a nuestros puntos de venta, Viñas del Mar, Bordeos Residencial, está nuestro arbolito de Navidad, hay unas esferas, esas esferas traen un código, y en ese código es un electrodoméstico, hay distintos tipos, ¿no? Entonces se lo pueden ganar. Exactamente, desde por visitarnos y apartar su casa durante diciembre, todas las personas que aparten y compren su casa en diciembre, el primer premio es inmediato, en lo que se va después de dar el apartado y de firmar el precontrato y todo, desde ahí ya se lleva de nuestro arbolito una esfera y esa esfera tiene un electrodoméstico para que ya vaya equipando su casa. Y además, eso le da la posibilidad de que se lleve por ahí unos premios todavía más grandes al final de mes o a principios del siguiente año, cuando termine todo este proceso de la entrega de la vivienda, en donde todas las personas que compraron en diciembre podrán ganar artículos mucho más grandes, ¿no? Por ahí monederos electrónicos de hasta 15 mil pesos, 10 mil pesos en otros casos. Todo esto por temporada navideña. Digo, además de que siempre se agradece el regalo electrodoméstico, lo que puedas ganar, pues también está muy padre desde el punto de vista simbólico, porque es como antes de todo lo que vayas a recibir en tu open house o tu familia, ya antes de que todo eso que es muy tradicional, por lo menos en nuestro país, no sé si en otras nacionalidades, pero es muy común hacer eso cuando finalmente te haces de tu patrimonio, antes, o sea, hasta Ruba te va a dar eso, es muy simbólico. Sí, y creo que le agilizamos o le favorecemos muy fácil a nuestros clientes el que sea un monedero y no un electrodoméstico que luego puede decir, híjole, pues me tocó esto y ya tenía, ¿no? O esto sí ya lo tenía, ¿no? Mira, un monedero en una tienda en donde la verdad venden de todo, de estas naranjas, de todo para el hogar. Y hay de todo, ¿no? Desde decoración, electrodomésticos y todo, ¿no? Creo que por todos lados ganamos, ¿no? Claro. El número de WhatsApp para que usted haga su cita o haga sus preguntas respecto a este desarrollo de Ruba, Burdeos, 664-364-7191, 664-364-7191. Además de este número, ¿dónde puede conseguir más información quienes nos den y nos escuchen? Redes sociales, David, yo creo que es lo más sencillo, a través de Ruba Residencial Tijuana, tanto Facebook como Instagram, Ruba Tijuana, sin ningún problema, sin ninguna duda, ahí nos manda mensajito o por el WhatsApp que ya hemos comentado. Y por último, David, yo te quiero preguntar a ti algo, porque tú me has preguntado ya muchas cosas. Ajá, sí. ¿Tú cómo le dices a tu casa, David? ¿Cómo cuando te refieres a tu casa? Yo le digo casita. ¿Casita? Así como, ya me voy a mi casita. Pues mira, dile como tú quieras, pero que sea Ruba. Perfecto, me encanta. Oye, este, ¿qué recomendación le harías antes de cerrar? Usted también díganos cómo le dices a su casa o donde vive, porque hay toda infinidad de cosas, pero que sea Ruba, por supuesto. ¿Qué recomendarías para dar el primer paso? O sea, estoy así a punto de tomar una, no de tomar la decisión, porque eso ya no sería el primer paso. Estoy en un proceso de definición de dónde invierto lo que tengo en este momento disponible para mi familia. ¿Qué recomendarías? O sea, porque a mí lo primero que me viene a la mente es, pues voy a ir a Burdeos, voy a ir a conocer, voy a palpar, hacer eso, pero tú qué recomendarías para quien está en ese tránsito de llegar a un punto en el que tendrá que tomar una decisión, porque por ejemplo ahorita me llamó también la atención, oye, pues en Burdeos están las casas, están varios modelos, pero también están los depas. ¿Alguna recomendación en particular? En cuanto a, por ejemplo, casa, depa, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto y demás, yo creo que cada familia sabe las necesidades. Yo creo que el enfoque, por ejemplo, de lo que hacemos en Ruba es en el cliente. Se hacen viviendas pensadas en el número de integrantes que tienen hoy las familias. No todas tienen cuatro, no todas tienen cinco. Hay familias hoy que son esposo y esposa, amigo y amiga, que ni siquiera son pareja y aún así compraron su casa juntos por Infonavit. Creo que las familias han cambiado mucho y que se fijen entonces en que cura sus necesidades, que tengan los baños suficientes para las necesidades que van a tener. Si hay dos hijos y papá y mamá, pues tienen que tener mínimo dos baños. Las casas de Ruba tienen a veces hasta tres en algunas ocasiones. Que tengan un cuarto para cada uno. Que los espacios de convivencia, sala, cocina, comedor, que hoy es donde más ocupamos el tiempo en nuestra casa, sean precisamente eso, espaciosos. Que tenga patio para el desarrollo de la familia. Si tiene usted hijos, pues qué mejor que tener un patio. Y que tenga seguridad también, seguridad. Que tenga un tema de doble acceso controlado, electrónico y demás. Creo que todo ese conjunto de variables. Y ¿sabes? Una cosa más, un consejo más que hoy les doy a las personas que estén buscando casa, y en Ruba lo van a encontrar, que le preguntan a los vecinos, que le preguntan a los que viven ahí. Si se pueden meter en el grupo de WhatsApp de vecinos, perfecto. Si no, que le preguntan a los vecinos, ¿cómo es vivir aquí? ¿Cada cuánto pasa la basura? ¿Qué basura pasa? ¿Es camión o es la basura dónde? ¿La luz? ¿El internet dónde? ¿Cómo contrato? Todo ese tipo de cosas te van a agilizar mucho el proceso que a veces no es tan fácil el de ya los primeros meses en tu nueva casa. Sí, y si algo pasa, si algo se genera cuando estás en esta transición de adquirir patrimonio, sin duda son preguntas. Pero también acérquese a los asesores de Ruba y estoy seguro que le van a dar una muy buena orientación, como los consejos que en este momento justamente acabamos de escuchar. Alejandro, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Y por aquí te esperamos de regreso muy pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Es Alejandro Picharda, el gerente de Mercadotecnia de Ruba Desarrollos. Recuerde, Ruba, llegaste a casa. Burdeo Residencial, de eso fue lo que hablamos el día de hoy. Si tiene más preguntas, quiere hacer su cita, quiere hacer una consulta, ir a visitar, comuníquese al número de WhatsApp 664-364-7191. Y si no, pues ya lo sabes, están todas las redes sociales de Ruba. Además, ahí puede ver las fotos, los recorridos, las tomas aéreas. Hay un poco de todo, pero el WhatsApp en este momento para Burdeos Residencial, 664-364-7191.